bien en esta ocasión vamos a realizar algunos ejercicios considerando que tenemos materiales conductores y como primer ejemplo consideren un cilindro conductor de radio a muy largo que tiene una carga por unidad longitud lambda entonces como es un cilindro muy largo podemos utilizar la ley de gauss aplicamos la ley de gauss a una sección de longitud l en este caso en los extremos podemos olvidarnos del flujo ahí porque el cilindro es muy largo pero acá en el área lateral si tenemos un flujo vamos a comenzar calculando el campo a una distancia ro afuera del cilindro para ello entonces tenemos aquí esta superficie gaussiana de radio ro y si nosotros tomamos un diferencial de área este diferencial de área es radial el campo también es radial así que como estamos calculando el flujo sobre la envolvente de la gaussiana estos dos vectores son paralelos que ser paralelos queda el producto de las magnitudes el campo la magnitud del campo es constante es constante sobre todos los puntos de la superficie gaussiana porque está simétricamente con respecto a la carga como es una constante entonces sale pero ojo verdad es la magnitud el vector campo no es constante pero la magnitud si entonces el campo la magnitud del campo sale y al sumar todos los elementos de área nos da el área lateral que es 2 pi rho por él bien esto lo igualamos a la carga encerrada que sería la densidad que ya es conocida por la longitud que tiene este cilindro bueno esta sección del cilindro que es l cancelamos l y nos queda esto lo siguiente es calcular el potencial ahí en esa posición para ello usamos esta ecuación que fue estudiada en el tema de potencial el potencial en la posición rho menos el potencial en una posición donde conocemos justamente el potencial este es un valor de referencia esto es igual a menos la integral de la posición de referencia donde hasta la posición donde queremos calcular el potencial este potencial es conocido y por comodidad vamos a asumir de que cero este potencial de referencia puede ser diferente de cero realmente puede ser diferente de cero pero en este caso por comida comodidad asumamos de que es cero cero bien como el campo es radial y este elemento también es radial entonces queda simplemente e d de ro donde es esta ecuación que tiene el cheque reemplazamos reemplazamos acá y tenemos esta integral muy simple de evaluar desde el ron sub cero hasta ron queda lambda entre 2pi epsilon cero logaritmo natural de ro entre ron sub cero este es el potencial para cualquier radio afuera del cilindro ahora para que este negativo no no aparezca ahí usando las propiedades de los logaritmos podemos ponerlo aquí como menos uno y eso hace de que se invierte el logaritmo y nos queda así así esta sería la expresión del potencial para cualquier radio afuera del cilindro ahora queremos el potencial en el interior del cilindro sigue eso ok entonces procedemos de igual manera tomamos aquí una gaussiana verdad tomamos una gaussiana y esta gaussiana tiene un radio ro pero dentro de esta gaussiana la carga encerrada como ya sabemos ya que es un material conductor toda la carga encerrada que está aquí vale cero pero eso no importa igual podemos hallar una expresión para el potencial recordemos que este es el potencial en este caso para ro en el interior menos el potencial para ro sub cero ok entonces esto sería recuerden que este valor este valor de referencia pues estamos asumiendo que está en una posición ro sub cero entonces sería desde la esa posición de referencia siempre se inicia de esa posición de referencia hasta la superficie en este caso y el campo el campo entre esa posición ro sub cero y el área a es este mismo es este mismo sea lambda entre dos y épsilon cero ro de derro y ahora vamos de a hasta la posición ro miren lo que estamos haciendo integrando desde ro sub cero hasta la posición de interés o sea podemos pensar qué ro sub cero digamos hagamos un esquema para que se entienda bien donde está ro sub cero si tomamos una sección del cilindro para que sea más fácil estamos viendo aquí el cilindro de radio a desde una vista lateral i e tenemos lo siguiente aquí tenemos ro sub cero en este punto el potencial es conocido y tiene un valor de cero así lo escogimos este es a y este es ro entonces partimos de aquí hasta la superficie y de la superficie al punto donde nos interesa el potencial es lo que estoy planteando acá entonces sería de a a ro pero aquí el campo vale cero entre a y ro aquí entre a y ro en esta zona el campo vale cero esto desaparece pero esta no así que el potencial en el interior quedaría negativo lambda entre dos y épsilon cero logaritmo natural de a entre ro sub cero límite superior límite inferior hacemos lo mismo hacemos lo mismo metemos este menos dentro del logaritmo y eso hace de que se invierta el logaritmo entonces la expresión del potencial queda lambda entre dos y épsilon cero logaritmo logaritmo natural de ro sub cero entre a esto sería así en el interior del cilindro qué diferencia hay con el potencial afuera la diferencia es que aquí esto es constante ro sub cero es un número a es un número todo esto es un número en cambio aquí ro está cambiando con la posición así que estamos hablando de de que esta es una función que depende de ro y esta es constante listo ahí lo tienen bueno veamos otro ejercicio que les parece el ejercicio 9 dice la diferencia de potencial delta phi entre las placas de un capacitor esférico se mantiene constante demostrar que el campo eléctrico en la superficie de la esfera interior tendrá un valor mínimo si a es igual a un medio de b encontrar este valor mínimo de e bueno entonces de qué se trata esto se trata de cascarones esféricos ok procedamos vamos a la pizarra si tenemos cascarones esféricos cuando tenemos cascarones esféricos el vector área el vector área es 4 pi de cuadrado el campo es paralelo al vector área la carga encerrada es q entre épsilon 0 así que el campo rápidamente sabemos que es esto verdad o sea que se comporta como si fuera una carga que está en el centro de la muy parecido no en la expresión del campo ahora evaluamos en la superficie de radio a este es el campo en la superficie de radio a pero estamos hablando de que tenemos cascarones o sea es básicamente una especie de capacitor verdad en este tenemos y en este tenemos menos q este es el campo para cualquier expresión cuando tenemos cascarones esféricos o geometría esférica en general la referencia está en el infinito cierto entonces si integramos entre ellos dos la diferencia de potencial se puede hallar fácilmente porque fuera de ellos no hay no hay no hay campo entonces aquí afuera no hay campo la diferencia de potencial de interés sería q entre 4 pi epsilon 0 1 entre a menos 1 entre b al evaluar esa es la diferencia de potencial ahora bien miren lo que nos están diciendo que maximizamos el campo manteniendo esa diferencia de potencial constante entonces vamos a hacer aquí una combinación de estas dos ecuaciones ok ok entonces noten que aquí tienen ustedes en común esta parte q entre 4 pi epsilon 0 q entre 4 pi epsilon 0 si reemplazamos eso que nos va a quedar bueno hagamos el despeje 1 entre 4 pi epsilon 0 va a quedar la diferencia de potencial entre 1 entre a menos 1 entre b esto lo reemplazamos aquí aquí en el campo y quedaría la diferencia de potencial 4 pi epsilon 4 pi epsilon 0 bueno aquí más bien recuerden que es esta de acá 4 pi epsilon 0 eh hay que ver hagamos el reemplazo queda delta fin y y y y y y